Bienvenidos a Desvenando Noticias, hoy traemos una republicación de dos videos que hicimos en el pasado, pero queríamos dar pues contexto antes de presentarlos. En el canal hemos hecho doblajes en el pasado, y uno de los canales de habla inglesa a los que le hemos hecho esos doblajes es el canal Space Busters. Este canal pues tiene temas muy interesantes, de hecho fue el tema que nos introdujo al mínimo solar, a los ciclos del sol, también ellos pues combinan eso con cosas de Tartaria, ¿no? Y uno de los integrantes, porque son dos personas, pues vive en la parte de Noruega, en esta ciudad que se llama Oslo, como ustedes pueden ver ahí está en Escandinavia. Y en estos dos videos ellos pues tratan de entender, bueno, toda la arquitectura antigua que hay en Oslo, ¿no? Entonces por acá está lo que es la ciudad, parte sur del país, o sea no está tan al norte, sino que está más por acá, cerca de Dinamarca. Y una de las cosas que ellos apuntan en estos videos es que hay mucha arquitectura con arte griego, ¿no? Pues obviamente Grecia está acá abajo, ¿no? O sea, cómo Grecia logra influenciar Escandinavia, ¿no? Entonces se habla de Hermes Trismegisto, lo que es la figura de él en varias edificaciones, y de ahí pues se van a lo que es, bueno, la energía libre, lo que es la posible inundación de lodo, decimos posible porque sigue siendo teoría, porque pues ponen en evidencia muchísimos edificios que tienen este desnivel en el que se puede ver una ventana, ¿no? O una media ventana, como dando la idea de que pudo haber sido un primer piso, ¿no? Y otro montón de temas que los presentaremos en este video, junto, porque habíamos hecho parte 1 y parte 2, lo presentaremos junto y les queríamos dar este contexto como para que vean nuestro interés de haber hecho el doblaje en primera instancia. No todo lo que los Space Busters proponen nos resuena, pero sí nos resuena en aquel momento el hecho de que hayan combinado los ciclos solares para medir el tiempo y poder irse en el pasado a ver una posible respuesta a estas preguntas que muchos de nosotros nos hacemos, incluso viendo estructuras y edificaciones en nuestras propias ciudades. Pero bueno, sin más preámbulo, acá están los dos videos que ellos hicieron de la ciudad de Oslo, en Noruega. Conozcan a Hermes Trismegisto, el emisario y mensajero de los dioses, usualmente descrito como el que se mueve libre entre los mundos del mortal y el divino. Conozcan al electromagnetismo, también descrito como el que se mueve libre entre los mundos del mortal y el divino. La fuente que encontramos es la llamada semilla, la semilla de la fuente, y ellas crean campos de energía, y esas energías se manifiestan en formas. Formas que encontramos en el mundo de la sombra, campos en el mundo de flujo, y semillas en el mundo de la semilla. Y aquí está el velo, el velo que nos impide ver los primeros dos mundos. Solo podemos ver esto. Los campos están bloqueando nuestra vista hacia el mundo de flujo o el mundo de la fuente. Los campos crean formas. Cuando cambiamos el campo, la forma cambia también. Pero de la otra manera también es verdadero. Cambiando la forma, también cambiamos el campo de energía. Eso es lo fascinante. Usando una forma diferente, invitamos a diferentes energías a entrar en la forma. La mitología nórdica es mundialmente famosa por sus dioses mágicos y eléctricos como Thor, su hermano Loki, su padre Odín, los gigantes del hielo del norte, y por supuesto, el único que encontramos en todos los edificios antiguos alrededor de Oslo, Hermes de Esmejisto. Houston, tenemos un problema. Aún más extraño que encontrar nuestro dios con alas y sombrero a 2,600 kilómetros de distancia de Grecia, congelando su ropa, mezclándose con gigantes de hielo, encontramos estructuras enormes adornadas con antena de la era espacial de alta tecnología, pilares y columnas romanas enormes, puertas de 6 metros y extraños ornamentos con alas. Estas edificaciones llaman la atención como si fuera un pulgar inflamado de las otras edificaciones contemporáneas a su alrededor. Hablando de nuestro dios con alas, como puedes ver, los pájaros están constantemente circulando estas antenas futuristas. ¿Coincidencia? Ha sido postulado que estas megastructuras con antenas revestidas en iglesias no eran solamente edificios, sino que aparatos masivos que son llamados actualmente antigüedad. También ha sido postulado que nosotros no construimos estas estructuras, sino que las heredamos recientemente, hace 200 años. La teoría actual en proceso todavía está siendo formulada, pero va más o menos así. Había una civilización antigua que cosechaba energía atmosférica libre para electricidad, armamento y sanación usando resonancia somática. Es posible que tenga propiedades nutricionales y de salud mental tan lejos como usar la cancelación de fase de campos magnéticos para la levitación de objetos grandes. ¿Alguien lo podría llamar, por falta de una mejor palabra, antigravedad? Estas edificaciones y la tecnología no son solo encontradas en Oslo. Pueden encontrarse en cada ciudad y cada continente en todo el mundo. Siempre hay una antena en la parte más alta de estas estructuras, usualmente con un tipo de pelota o pelotas que en teoría contienen mercurio. Mercurio es también el nombre romano de Hermes, el mensajero de los dioses. Nada que mirar por aquí, así que sigamos. Estas pelotas, por lo general, se sientan sobre una estructura geométrica sagrada, como un octágono o una base de forma hexagonal justo debajo de la antena. A veces se utiliza un techo en espiral o en forma de cono, generalmente de cobre u oro, porque son los conductores de electricidad más conocidos. También se especula que hay cables en espiral para recoger la energía atmosférica y almacenarla de alguna manera como en una bobina de Tesla. Los edificios en sí están usualmente en bandas en una configuración de ánodo y cátodo. La piedra o ladrillo más liviano tiene propiedades conductoras del espacio, mientras que la banda media de piedra más oscura no tiene, así como una batería común. Echen un vistazo a sus propias ciudades, a edificios grandes que se ven como si tuvieran ladrillo rojo bronceado y otros adornos mencionados anteriormente. Estoy seguro que encontrarás muchos. También parecen tener arcos con bandas y ornamentación intrincada, a menudo con escenas de ángeles y querubines, que pueden ser metáforas como el sombrero de Hermes del mundo invisible del electromagnetismo, un gran regalo de los dioses. Por último, no podemos reflexionar sobre la magnitud de estas hazañas arquitectónicas insondables sin mencionar la palabra sucia que empieza con G. No, esa no. Tampoco esa. Gigantes. Extrañamente los gigantes caminan entre nosotros hoy en nuestros equipos deportivos, al igual que enanos, y enanos llenan nuestras series de televisión favoritas, comedias y canciones de Randy Newman. ¿Es realmente tan difícil creer que estaban caminando hace unos cientos de años? Miren el tamaño de estas edificaciones y la altura de estas puertas y ventanas. Puertas de 6 metros y ventanas que requieren una escalera de un metro solo para echar un vistazo para una persona de tamaño promedio. Artefactos han sido encontrados en todo el mundo como libros gigantes, utensilios para la comida como tazones, incluso espadas tan extensas como tu sala. Edificios en cada ciudad en todo el mundo parecen haber sido construidos para gente de 3 a 6 metros más grande que vos y yo. Pudieron haber sido construidos no hace tanto tiempo por... No lo sé. Quizá los gigantes de hielo del norte. Comida para el pensamiento. Los gigantes de hielo del norte. Amén. Amén. Los historiadores nos dicen que Oslo fue fundada en el año 1040, destruida por el fuego durante el gran mínimo solar de Maunder en 1624 y reconstruida después de esto. Los antiguos edificios y catedrales todavía permanecen y alardean de las características asombrosas de la arquitectura y dominaron la albañilería de piedra que no puede ser fácilmente reproducida hoy en día, o quizá del todo. Aún así, cada lugar a donde vayas, estos albañiles y constructores parecen haber sido muy ignorantes de saber que no hay razón de poner ventanas a seis metros de altura viendo hacia afuera en la tierra, ni tampoco es una buena idea para la integridad estructural del edificio. Estas escaleras fueron construidas en 1895, pero es claro que los edificios en su parte de arriba son tan profundos y antiguos como los edificios que están a seis metros de profundidad abajo. Esta excavación debajo de un edificio presuntamente de 1916 mostró que hubo al menos seis metros más de edificio y dos columnas de ventanas debajo del nivel de la calle. ¿A través de estos grandiosos arcos realmente se ven en la proporción correcta para esta puerta? Por favor. Esta puerta se encuentra en un edificio donde se afirma que es una nueva adición para el domo de la iglesia de Oslo, construida en 1854. Aunque las estatuas al lado de ella tienen padres de la iglesia a principios de los 1800. En la zona residencial de la ciudad se encuentra esta estructura de piedra grecorromana enorme. El desenterrar unos tres metros debajo del nivel de la calle y del edificio se afirma que es de la misma edad. Tienes que preguntarte cuántas historias más se podrían encontrar debajo de ese edificio si desenterraras. Aún en las áreas de la ciudad a nivel del mar, pareciera que estos albañiles fueron perfectamente capaces de construir edificios nivelados en calles inclinadas sin una sola ventana a nivel del suelo. Solo que hay muchas para tomarles fotos. Estaban literalmente en cada lugar. Muy probable que las tengas en tu ciudad para que eches un vistazo. Pasé unos días recorriendo el cementerio más antiguo de Oslo. No pude encontrar una sola persona nacida antes de 1802, a excepción del obispo de la iglesia de la cúpula nacido en 1797. Esto fue exactamente durante el gran mínimo solar de Dalton. No que demuestre o no demuestre la posibilidad de la inundación de barro, pero echen un vistazo a la baja población en los últimos 300 años. Esto levanta más que unas pocas cejas. Según la ONU, Oslo tiene un promedio conservador de 1,47 de crecimiento anual desde 1950. Al usar la fórmula exponencial de crecimiento de la población de 70 dividido por este 1,47%, obtenemos que la población de Oslo apenas se duplica cada 47,6 años. Lo sé, Mark, dije un estimado conservador. Atrás en el tiempo, en el gran mínimo solar de Dalton, de principios de 1800, debería haber apenas 60,000 personas viviendo en Oslo, y cerca de 25,000 de ellos nacieron a mediados de los 1700, listos para morir en ese entonces. Pero no se encuentran tumbas por ninguna parte en los cementerios. Pero cuando ves más atrás en el tiempo, en 1662, en el gran mínimo solar de Mounder, de los 1600, solo hay 7,000 personas vivas. ¿Cómo puede ser esto para una ciudad que fue fundada 600 años antes? Menos leones africanos estaban vagando por Noruega en los 1700. Parece claro que los noruegos tenían conocimiento avanzado de los cultos antiguos del sol y la luna y las ciencias esotéricas. Es auto-evidente que los principios de la divinidad femenina, como el cuidar, nutrir y regenerar, eran sagrados y adorados sobre todas las cosas por las culturas antiguas. Un lamento lejano de la dominante y masculina mitología nórdica promovida en nuestros llamados libros de historia. De repente el tema cambia a una realidad. El agua es quemada por el fuego. El culto al sol toma lugar y la sagrada femenina es aplastada debajo de sus pies. Ya no era permitido divertirse en el jardín. Ese ladrillo evidente te deja preguntándote, ¿qué habría estado colgando ahí antes de que él llegara ahí? El agua es quemada por el fuego. 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 Las ciudades escandinavas están llenas de arquitectura romana craquelada, pilares, y te encontrarás desprevenidamente con adornos en las edificaciones no con los dioses de la mitología nórdica, sino Hermes, también conocido como Mercurio. Ese no, ese. Usualmente está colocado en una edificación adornada, con una antena asombrosa de cobre, con una bola de mercurio en la parte de arriba, viendo en dirección del lado de congregación pública, hacia postes de lámpara con diseños de chorros y una antena, o bolas de mercurio en la parte de arriba. ¿Recuerdan las historias de los encendedores de lámparas victorianos usando largos palos con velas, o a veces subidos en escaleras? Bueno, a veces estas lámparas tienen 12 metros de altura, sin tener ninguna parte lógica donde sostener una escalera, ni tampoco una manera fácil de agarrar la bombilla. Me puso a pensar, mientras iba caminando por el parque pensaba, lo que sea que le haya pasado a las Spice Girls, que si el doble de Kennedy fue a quien se la disparó, y luego los vi, lado a lado. ¿Por qué reemplazarían esto con esto exactamente al lado? El cableado ya estaba ahí. ¿No lo reemplazarías así nada más? ¿Antiguas lámparas con cobre arriba y bolas de mercurio, algunas de ellas de 9 a 12 metros de altura, donde necesitarías quitar la parte de arriba solo para prender la luz? No tendría sentido. Luego pensé, si hubiera un transmisor inalámbrico, tendría que tener más altura y ahí cercano, estaba. ¿Es posible que este edificio alguna vez haya alimentado eléctricamente a las lámparas de todo el parque victoriano? En la base del parque se encuentra una iglesia, con este extraño dispositivo de cobre en la parte de arriba, y todos los edificios alrededor son siempre los mismos. Asombrosas antenas gigantes hechas de metal o cobre sobre una base geométrica en forma de octágono con un tipo de bola arriba. Los ves en cada ciudad alrededor del mundo. Las iglesias y las lámparas de las calles siempre tienen las mismas que los edificios. Las asombrosas antenas con la bola arriba a menudo con la geometría en forma de octágono. ¿Fue este un tipo de sistemas de energía atmosférica inalámbrica de plasma en estas ciudades? ¿No hace mucho tiempo? ¿No hace mucho tiempo? Tienes que preguntarte si Tesla inventó esto, o más bien lo redescubrió. ¿Es esto el porqué del dios griego Hermes o el romano Mercurio está en todas las edificaciones escandinavas? Si la idea de usar estas edificaciones como transmisores de energía suena descabellado, considera esto. Cobre puro es raramente encontrado en la naturaleza, así que es combinado con otros químicos para formar aliaciones de cobre. Las aliaciones de cobre contienen barro, lodo y otros minerales. La minería de cobre es hecha con perforación y explosiones. Estas minas tienen de 1 a 3 kilómetros de longitud y luego son aplastadas con enormes trituradoras en forma de cono en partes más pequeñas, luego mezcladas con agua y aplastadas con un molino de barras, luego aplastando eso en molinos de bolas, luego mezclando eso con reactivos químicos, agregando una espuma o como aceite de pino o un alcohol de cadena larga bombeado en tanques de flotación donde el aire es inyectado y los reactivos químicos hacen que las partículas de cobre se peguen en las burbujas al alzarse. Y eso solo hace el concentrado de cobre, el cual es 25-35% de cobre. Eso tiene que ser alimentado en un horno con un fundente de sílice y ser fundido con rayos de oxígeno enriquecido para que el hierro y el fundente de sílice se unan químicamente y que el azufre y oxígeno hagan dióxido de azufre. Y luego eso tiene que ser agregado a otros dos hornos con más fundente de sílice para darle una bañada en ácido para terminar con 99% de cobre. Y luego eso tiene que ser refinado con fundente de carbonato de sodio y luego refinado eléctricamente. El cobre es feo, pero también altamente conductivo. Entonces, ¿por qué tienen que pasarlo por tan esmerado y difícil proceso para ponerlo en las partes de arriba de las lámparas y edificaciones? Comida para el pensamiento. Gracias por mirar el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.